Hola, ¿qué tal? Yo soy Giovanni Jerez. Si te gusta este video, suscríbete a mi canal de YouTube y dale a la campanita. Ella baila. Gracias. Tiene el ritmo y eso es importante. Yo hago los falsetes. Usted hace los falsetes. Ella baila en un tubo por el sol. Sí, me imagino. Canto, bailo y me despacho. A ver si ya vi el tubo por el sol. Miren, esta noche tenemos la satisfacción. Y tú ya bailas, profesor, tú ya bailas. Tú eres regalado. ¿Metiste a pájaro? Sí. ¿Cómo metiste a pájaro? ¿Cómo metiste a pájaro? Soy un hombre. Un hombre mayor ya. ¿Qué? ¿Qué sabe lo que es eso? Oh, es una vaina de papel. De papel salitado. Exactamente. Eso es un cono. Pero de ahí, esto podemos convertirlo en una flor. ¿Eh? Esto puede convertirse en esta flor que yo tengo o esta pucha de flores que ustedes ven ahí para que sepan. Y miren qué bonita recipiente para poner lápiz. Los claveles que le faltan a la luna son aretes. Entonces, yo quiero que ustedes conozcan a Ana María Castillo. Ana María es una profesora de muchos años, a pesar de que es muy joven. ¿Ana María Castillo? Ella... ¡Ah, la de los niños! ¡Cachita! ¡Eh, señor, la de los niños! Sí. ¡Hola, hola, hola! No, no, no. Sí, señor. Esa es, esa es. Ana María tiene un programa diario en el Canal 4 a las 10 y media de la mañana y los días domingos a las 7 y media de la noche. Y hemos logrado que ella venga para que ustedes conozcan lo que son las manualidades y lo beneficioso que es eso para la tranquilidad espiritual. Vamos a recibir con un aplauso a la profesora. ¡Cachita! 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 Quiero muchísimos respetos con la profesora Ana María porque ella ha sacado parte de su tiempo para venir a enseñarnos cosas bellísimas. Vamos a ver, yo quiero que empecemos con... tú le digas esta manada de ñues que yo tengo aquí. ¡Ah, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Vaya! ¿Cuáles son los beneficios de las manualidades espiritualmente? ¿Qué se gana con eso? Bueno, se gana muchas cosas porque los beneficios de las manualidades es trabajar con sus manos. Tú ocupas la mente en otras cosas, le sacas provecho y además no te cuesta nada en la mayoría de los casos porque tú lo haces con cosas como reciclables como lo que tenemos aquí, con objetos reciclables. Profesor, para hacer varias manualidades, ¿sabes qué puede ser malo de los sintetinos? Con el perdón, profesor. En la casa de Peñaguaba debe haber un gongos. Yo quisiera un poco de respeto. No se preocupe, que estamos preparados para eso. Yo, siempre cuando me salen con una pregunta como esa, yo les recomiendo que... Yo les recomiendo para poder tener una cantidad considerable de rollitos de papel higiénico que le digan los vecinos que se lo guarden o en algunos casos en Semana Santa sería una buena época para tener rollitos en Semana Santa. Sí, sí, ya, se lo dejo de tarea. Ya te sabes por qué. A ver, yo a con dulce, profesor. Exacto, entonces. Yo a con dulce, profesor. Bueno, bueno, bueno. No estamos hablando de problemas escatológicos, estamos hablando de manualidades, ¿ok? Bueno, pero tiene que ver. No tiene que ver nada con esto porque este es el famoso juguete que le dicen el Totoreto. Que es de los niños. Por eso le dicen así. Ana María, síguenos contando. ¿Qué se puede hacer con todo esto? Bueno, ya ustedes pueden ver una muestra aquí. Ya tenemos flores. Es bellísimo. Pusimos la amarilla y la morada adelante, por si acaso, celebrando y cosas. Entonces, pero es un momentito. Pero lo hicimos de todos los colores también para complacer a todos. Exacto. ¿Verdad? Y fíjense que aquí tenemos unos portalápices. Bueno, Miguel, perdón. Ahí no hay blanco. Eh, bueno. No hay blanco, ya hay. Bueno, pero la servilleta es blanca. Usted es nueve, no deje cuatro. La servilleta es blanca, la servilleta es blanca, la servilleta es blanca. Bueno, la cosa es que ustedes pueden ver, bueno, aquí mismo tenemos un servilletero. ¿Es servilleta? Tenemos, sí, un servilleta blanco. Tiene servilletas, pero puede ser utilizado como portalápices, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos portalápices, tenemos unas flores por aquí. En el caso de que usemos rollitos de papel higiénico para restaurantes, ¿verdad? Tenemos otro tipo de flores. O sea que yo he hecho de todo con esto, inventando en la casa, porque las manualidades ayudan a disipar la mente, ayuda a botar el estrés. ¿A disipar la mente? El estrés, el es cuatro, el es cinco, todo. Exactamente. Yo vendiendo café, haciendo paimita esa de flor. Pero realmente yo estoy aquí. Yo quiero que se vaya a quitar el carro, tú de que me bajaba haciendo flor y baila. Yo quisiera verte. No, 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 pero yo estoy aquí por un propósito. Tres meses de la camioneta. Esto es una terapia, además enseñar a sus hijos a hacer estas cosas, los entretiene muchísimo. ¿Quién es su hijo? Un portalápiz. ¿Quién es su hijo? Su hijo. ¿Usted va con usted? ¿Qué tal? Mire esto. Un portalápiz para los niños. Mire un portalápiz, mira qué lindo. O un portalápiz no. Un... Un chacapunta. No, tampoco. ¿Un tapabora? Nada, un adorno para un lápiz. Para poner un lápiz que se vea bonito. Sí, con la flor del sol. Eso depende de acotar cinco mil pesos. Con la flor del sol. Eso depende. Depende. Silencio. ¿Cómo tú la vende, Ana María, esa florcita? Nosotros no la vendemos. Nosotros le enseñamos a los niños a hacerlo. ¿Y qué tú ganas? Yo gano el beneficio de enseñar. Hay que felicitar a Margarita Contín Aibar en nombre de ti. Oye, con todo respeto. Espera, usted va a traer preguntas. Dígame, Bobby, ¿alguna pregunta? Yo quería preguntarle a la profesora Dulce María. A Ana María. Es lo mismo, es lo mismo. Sí, es lo mismo. ¿Cuál es el teléfono celular suyo? Tengo que llamarla. ¡Ah! No hay ningún inconveniente. Está pidiendo el celular, pero eso es. Es violador, ¿eh? Yo no tengo ningún conveniente en darle el número de celular mío. El de mi casa no. El celular sí. A usted y a todo el público. Se puede ganar uno conmigo, no hay problema. No hay ningún inconveniente. ¡Dáselo que no hace nada! ¡No hay ningún problema! Por favor, por favor. Vamos a tener un pulso de papel. Vamos a respetar, esa caraja ha venido desde muy lejos. La profesora Ana María Castillo, la profesora, más respeto. ¿Qué otros elementos se pueden hacer para, se pueden utilizar para manualidades? Bueno, para hacer manualidades se puede utilizar muchísimas cosas. El propósito principal de nuestro programa, como dije, es hacer manualidades con objetos reciclables, con cosas que la gente lo bote, ya nosotros hemos utilizado rollitos de papel higiénico, no solamente para lo que ustedes ven aquí, sino hemos hecho inclusive juegos de muebles. Perdón, estos rollitos son todos suyos. Y suyos también. Pero ya yo les dije ahorita, yo les dije ahorita que esto es producto de hablar con el vecindario, de hablar con la tía, con la hermana. Ahora sucede que después que yo he estado enseñando esto por televisión, ya nadie me guarda los rollitos. Todo el mundo lo usa. Exactamente. Pero eso es lo que yo quería. Este es de papel, de papel de regalo. Este sí, para papel de regalo. Este es para papel de aluminio. De la casa de Rubén Darío Aponte. No, en todos los casos sería este. Este es de Rubén Darío Aponte. El de Industriales. Exactamente. Cuando regresemos, dígame una pregunta. Yo quería hacer una pregunta a la profesora María Cristina Camilo. Pero Ana María Castillo. Quería un placer que me confundiera. Siéntese, siéntese, que yo sé por dónde usted viene. A todo eso. Vamos a ver. Miren, hay un elemento que manejamos diariamente, que es el papel. El papel. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se extrae el papel? ¿Cómo se fabrica? ¿De dónde viene el papel? El papiro. Bueno, el papiro era... El papel no es que se le quita la macota. Uno la besosa y entonces lo volvió. No, hombre, no. Dígame. ¿Se cree que lo trajo Fofito Manzano? Se coja tan grande. Oigan la historia, brevemente, la historia del papel. Es interesante para que todos aprendamos. Ana María, por favor. Bueno. Mucha gente se preguntará por qué yo me quito los lentes. Y es que es para ver de lejos. Para ver de lejos. Bueno, nosotros en el programa le enseñamos a la gente, además de hacer las manualidades, cápsulas educativas. Para que aprenda de dónde viene con lo que se trabaja. Entonces, quisimos traer la historia de cómo se fabrica el papel. Primero se extrae celulosa de los árboles, que son triturados en pequeñas astillas para generar una pulpa. ¿Entendieron eso? ¿La qué? ¿La qué? Hay un aparato llamado pulper, que no tiene nada que ver con pulpería, sino de pulpería. Sí, yo sabía que usted iba por ahí. Bueno, entonces, eso es semejante a una batidora. El pulper es como un aparato grandísimo, semejante a una batidora. Ahí todo se mezcla y según con agua, ¿verdad? Dice aquí. Y esto ayuda a generar un calor, una dispersión, ¿verdad? Entonces, luego, según el tipo de producción, se puede usar papel viejo, obteniendo un papel de menor calidad, que es reciclado. Siempre que se mezcle con pasta virgen. ¿Qué pasa, don Freddy? Que si usted, por ejemplo, si el papel no es blanco, si usted ve que es de otro color, fue porque se hizo con papel reciclado. Incluso las servilletas no recomiendan usarla más que blanca. Exactamente. Porque las servilletas, cuando no son blancas, traen residuos. Y el papel también. Inclusive, inclusive, yo no sé si ustedes saben que los japoneses, porque inventan de todo, ya han inventado el inodoro sin papel. ¿Qué? ¿Linodoro sin papel? Sí. Aunque no estamos hablando de eso, pero para que ustedes tengan eso. ¿Cómo lo vayan? Bueno, imagínese usted. Usted es un inodoro donde tiene todo, usted se sienta, ¿verdad? Hace sus necesidades. Tiene una manito, una manito. Tiene, no, una manito no, sino algo como que genera un remolino con una espuma. Esa espuma calientita, tibia, y después él mismo lo seca. Todo se puede. Inclusive, es más beneficioso que usar el papel. A mí me daría miedo. Se lo voy a llevar. ¿Ustedes saben por qué va a venir gracioso que usar el papel? Debe salir, pero no mucho, pero no mucho. Entonces, proseguimos con el proceso. Con el papel del profino. Luego, viene el proceso de refino, y finalmente, pues, llega la máquina. Hay una máquina que tiene unos rollos grandísimos, que son como de dos metros. Se enrolla y luego se secciona, se parte. ¿Verdad? Pero eso es la historia del papel higiénico. Ahora, yo decía ahorita que es mejor utilizar el inodoro sin papel, porque el papel higiénico tarde o temprano provoca algunas enfermedades. Sobre todo hay algunos que no son de calidad. Y algunos que son de colores, que mientras más color tenga, peores. Peores. O sea, más daño hacen. Pero... Eso se usaba antes, creo que en la época del amigo aquí. Y los palos de las de treno también. ¡Usa! ¡Usa! Si eres la ciudad, si eres el campo, yaguas. Yo quisiera que Ana María nos haga algo, que los caballeros... Claro, porque es el propósito de otra cosa. Que vean cómo tú haces cualquier cosa que se vea hecha desde el principio. Y que ellos también acompañen. Y que ellos lo hagan. Vamos a darle sus rollitos a cada uno. Yo quiero hacer un vaso cervecero. Vamos a repartir un rollito a cada uno. Yo quiero saber. Yo quiero saber un vino. Yo le voy pasando. ¿Qué quiero saber? Vamos a ver, para qué... Yo no se use el papel. Yo quiero hacer un vino de maíz. Ustedes saben que hay rollitos de diferentes colores. Mira que hay algunos que están pintados. Ya se pinta... ¿Cómo no? ¿Falta alguien? No, 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 está bien. Vamos a ver. Escúlseme las tijeras, porque nosotros la mayoría de las veces trabajamos con tijeras de niñas. Sí. Tijeras bola o tijeras roma, como decimos aquí. ¿Vamos a ver? Sí. Sí, 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 vamos, vamos, vamos. Ah, porque usted quiere una blanca. ¿Este va? Ay. El PPH. Yo la he enamorado. No, 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 no. No, no. No, no. Hay que devolverlas. Por supuesto. Hay que devolverlas. Vamos a decirle una cosa que es fácil. Pongan atención, señores, a lo que vamos a hacer. El merengue caña brava. Sí. Atención, por favor. Ustedes ven esto que está aquí. Es muy fácil, con una faldita, ¿verdad? Tomen su rollito, ustedes van a hacer lo mismo que yo voy a hacer. Vamos a ver. Háganle ranuritas, no muy altas, más o menos como de un centímetro. ¿Qué es lo que es un centímetro? Un centímetro. Una baña que usan el seacho. Un centímetro. Exacto. Vaya cortando abajo. Un centímetro, mire. Esta cosa no es de... Esta vaina no corta, profesor. Ay, tú te ves raro haciendo flores, bim, bim. El propósito de los niños. Elvin es pato. Y cualquier... Pato es tu pata. Pato es papá tuyo. Por favor. Por favor. Por favor. El sol, el papá de este, no salía del duque. Oye, del duque no salía. Uno se da cuenta, agarra la tijera para ver si es verdad que es de los patos. Vamos a ver, mire qué sencillo es. Muy sencillo. Esta vaina no corta, profesor. Bueno, pues entonces los otros se la presta. Es que a él no le gusta la rosada. Puede ser un poco ancha, puede ser un centímetro, cuatro centímetros y medio, media pulgada. Pero la belleza de esto es hacerla... Miren, así como... Y entonces ustedes le van abriendo la faldita, así. Yo ni a ver me vaya haciendo esto y me dice... Ustedes se van a dar cuenta que cuando haga manualidades... Miren, miren, yo hice ya la faldita mía. Se van a sentir más liberados. ¿Por qué te has tumbado a esa faldita, profe, que se dio rato? Esto... Es verdad, uno se siente... Miren qué cosa tan bella, miren. Hay que tener mucha paciencia. Claro que sí. Pues precisamente eso, ocupar parte del tiempo. Mira, mi amor, mi amor. Lo quiero. Muy bien. Y el tabú de económico. Use esta tijera, porque ese es un poquito fuerte, ese cartón. Gracias. O use esto, tenga. Ah, pero es que ella cogió la grande. Es que... Déjeme decir un dato. No, yo que haga lluvia. Que haga lluvia. Que haga lluvia, la joven. Es que... Fíjense, para... No tomar un rollito de papel higiénico... No tomar un rollito de papel higiénico. No tomar un rollito de papel higiénico. ¡Ey! Media cucharita. ¡Carajo! No, respeto. Lo que es, tu jugaje, Drey. Ay, yo mejor jugaba papá y mamá. No todos los rollitos se aplican. No, no todos. Ese rollo... Este ancho que tomó la señora... ¿Cómo se llama? Zanahoria. Zanahoria. Pues ese ancho sería apropiado para utilizarlo en una flor como la que tenemos aquí, por ejemplo. Exacto, como esto, pero ya es una tijera más grande y fuerte. Claro. Es que yo vine hoy con... Es que yo soy a la lluvia. Mira como que fácil usted la hizo ya. No, yo todo lo que me dispongo lo hago bien, pero... Entonces, ya terminamos. Fíjense, la parte de atrás. Atención, atención. No se hace vaso. Vaso, no se puede hacer. Se puede. Bueno, depende. Eso depende, porque depende qué usted toma. Wicked. Usted no tiene... Ay, qué hable calor, el wiki. Déjeme decirle que eso se protege. Ah, o sea, o sea. Adelante la gente. Después que usted lo haga, vamos por paso, después que usted lo haga así, usted puede hacerle, dejarlo hueco o hacerle con el mismo papel higiénico. Una base. Abrir uno, exactamente. Una base. Hacerle una base. Base con ese. ¿Eh? Una base con ese. Perfecto. Y luego, pues, pintarlo con pintura acrílica. Después que usted lo pinta con pintura acrílica, entonces le da el color de su preferencia. Ya está complicando la vaina, le compras pintura ya. No, eso con un poquito de pintura. Miren, miren, miren cómo viene la pintura. Usted no gasta un quismo dinero en bebida. Sí, sí, vienen botecitos así, para niños que no tienen olor, no son tóxicos. Ustedes pueden conseguir un poquito por ahí de pintura, pintarlo, hacerle los diseños que quieran, como florecitas, puntitos. Oye, yo hice un carretel. Bien. ¿Qué? Un carretel. Muy bien. Es un diseño. Cada quien hace... Claro. Hace su diseño. Miren, quise el diseño así, me voy a decir de ahí. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! Ustedized, siéntese. Miren. ¡Escára, usted, me busca la boca! Muy bien, fíjense que sencillo esto Entonces se pinta, mira, este es un diseño Esta florecita la haces tú misma Claro, con mis propias manos Por supuesto Porque esto está muy bien, ellos están muy bonitos Ella es una mujer muy delicada, te felicito Pero pueden hacer, muchísimas gracias Pueden hacer cualquier diseño, bolita Pero muchacha, ¿quién te está tratando a ti? Depende de qué tipo de tratamiento usted se recibe ¿Quién te nacea? Un dato muy bueno e importante es Que una vez ustedes terminen de pintar Ustedes toman una cola blanca Una hega, lo que la gente llama la hega Exactamente Una aguada Y la esparcen por todos los lados Entonces eso le hace con una especie de barniz Exacto Barniz provincia Para evitar Para evitar Para evitar Para evitar No, el almidón un poco el agua Pero cuando te usa esa cola blanca Como la hega La harina pega Hace una protección Sí, pero esto ya queda así Perdón El harina Perdón O el almidón Perdón Mami, mami, ¿qué tiene que ser que tú estás abriendo con esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Desde hace muchos años Desde hace muchos años Pero eso no tiene La manualidad No tiene edad ¿Qué? Inclusive Por favor Por favor Pero bueno Aquí no va a venir ningún invitado Por favor Siéntese El comopolista este Siéntese por favor Inclusive déjeme decirle Déjeme decirle que para las personas ancianas Es recomendable que se involucren en cosas como esta Porque es una terapia ocupacional Inclusive 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 También el origami Que ustedes deben haber oído hablar del origami ¿Qué? Está preso A José A José A José A José Mi amigo Mi amigo Sí, profesor Está preso Está preso origami ¿Quién? Origami está preso Es verdad El chino de Perú Que le dio una golpe a uno No, no, no Pero ese no No, no Ese No, no Estamos hablando de una persona Estamos hablando de una persona Técnica japonesa Que tiene muchísimos años Probablemente el amigo aquí la conozca ¿Verdad? Está confundiendo con Claro Que se trabaja Lo que pasa Que Origami no tiene que ver nada con Fujimori Él me está entendiendo Porque estamos hablando de cosas antiguas Naturalmente Se está identificado totalmente Con lo que estamos hablando ¿Verdad? Naturalmente El origami es una técnica antiquísima Que se hacen objetos O figuras El chino de papel ¿Verdad? Sí Entonces Fíjense para Para que ustedes vean Todo lo que se puede hacer No solamente este tipo de flores Sino ¿Ven? Y aquí está En su estado natural Eso es precioso Eso Aquí está Pintado de blanco Es bueno darle su base primero Porque después es un poco difícil Introducir los pinceles por aquí Y luego ya Ustedes le dan el diseño que quieran Y fíjense Algo importante Hablando de japoneses y chinos Ustedes compran ahí ahora En el barrio chino Sus palitos ¿Ven? Es muy fácil Y con estos palitos Ustedes pues hacen su Su tallito Esto es muy fácil Esta flor que tenemos aquí Esta flor Ustedes pueden ver la forma Inmediatamente Fácil Barato Y en caso que usted no tenga dinero Para comprar palitos Usted coge un Un palito de pincho De eso que botan por ahí O si no Sin pincho Por supuesto O si no Con sorbete Calimete Ven Esto tiene la forma Del rollito Miren Ustedes lo pueden ver Maestra queda formalmente invitada A dar una conferencia De este tipo En el teatro Mi cine A quien le habla Es nada más y nada menos Que representarte artístico De Miguelito Cuny Las estrellas de Chaputín Tony Curiel Y de Kid From Ponce Me da la impresión De que no conozco A que una de esas El Miguelito Cuny El Miguelito Cuny De que era 14 años De Kid From Ponce Si Tony Curiel Es el uno que me suena Lo que están ahí Hermano Tony Si nos está mirando Un saludo Para él Y Ángela Y toda la familia Ya predijé Bueno Vamos a darle las gracias Bueno Que esté mejor Ustedes Eso si es verdad Sería interesante Que ustedes Sintonizaran diariamente El programa de Ana María A las 10 y media de la mañana En el canal 4 Los que tengan sus hijos ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? ¿A dónde está ella? Con tus propias manos Se llama el programa Ustedes pueden hacer Aprender a hacer Muchísimas cosas Es más El mío Hitler Lo que tiene son Dos guantes de bolseo O sea yo lo puedo poner Hasta Puede hacer Cosas bellísimas Su hijo Hitler ¿Qué edad tiene Hitler ya? Ya tiene 11 11 años Pero Yo creo que tú Vaya No es solo El solo tiene madre No debe estar No estamos hablando Lo pusieron a bañarse solo En el gimnasio Pues miren La manualidad Amanza a la gente Amanza a la gente Oiganme bien Para la próxima clase Y no nos van a dar nada Claro Para la próxima clase Yo quiero mínimo 500 pesos Yo hice un rollito ahí Un momentito Un momentito Ustedes deben buscar Cualquier tipo De material Desechable Reciclable Y hacer alguna manualidad Y hacer alguna manualidad Y la traen para la próxima clase Le ponen un papelito Con su nombre Y se lo vamos a hacer Llegar a Ana María Al programa Para que ella vea El producto De su visita Aquí a todos ustedes Maestro Le conseguí un turno Buscando estrellas Para que canten Malagueña Siéntese Siéntese viejo Ateroso Trujillo Vamos a darle un aplauso A Ana María Y gracias por estar aquí A las diez y media A las diez y media Por la mañana En el canal cuatro Y los domingos A las siete y media Bobby Váyase a sentar para allá Y póngase Con ese ombligo Tan grande Se le va a mudar Una familia Hasta la próxima clase Chula Nos vamos a un chula Por favor No rompa esto No rompa esto No rompa esto